El cabelito, cabello, sí, cabello. Este de color, ¿te quedó bien? Sí, cambié un poquito de color. Te quedó bien. Me quedé más rubia. No, porque el rubio es cotizado. Es cotizado. Claro, el cabello rubio es cotizado. ¿El rubio natural o el rubio teñido? No, el natural teñido también, sí, sí, sí. Ah, bueno. Porque ahora no solamente trabajan con cabellos naturales, también con cabellos que tienen algún tratamiento, ya sea tintura o permanente también. O sea, no es necesario el cabello rubio natural. Precios. Impresionantes, sí, impresionantes. Tengo los precios que se están vendiendo, se están comprando aquí en Misiones y además los precios internacionales. Me matan los precios internacionales. Por ejemplo, los 100 gramos, en este caso en Reino Unido, en los países de Europa, porque allí los rubios son naturales. La mayoría, además, los rubios son cabellos muy finos, que son los más cotizados. Que se registran allí en Europa. Y bueno, la provincia de Misiones también, porque tenemos mucha mezcla de diferentes nacionalidades, ¿no? Bueno, pero para comenzar, fíjate el trabajo que se hicieron un par de médicos del mundo. Dice que tenemos alrededor de 100.000 a 150.000 cabellos en el cuero cabelludo. Fíjate la cantidad, ¿no? Y bueno, la función principal del cabello... El mío sería menos IVA. No, más IVA. No, pero... Qué bárbaro. Menos IVA. Bueno, mantiene... Bueno, la función principal del cabello es mantiene el calor corporal y proporciona protección contra golpes. Esa es la función principal del cabello. El cabello fue, en este caso, un lujo siempre tenerlo y siempre se lo... En este caso, se lo buscó, se lo cuidó desde antiguas generaciones. Por ejemplo, no sé, de antiguas generaciones, se lo ha cuidado muchísimo al cabello. Y bueno, en el 2008 empezó el boom del pelo largo. Aquí en la A llegó el boom del pelo largo aquí en la República Argentina. Todas las chicas queríamos tener extensiones, queríamos tener mechas, queríamos tener el cabello muy largo. Y la que le hablo también. Me puse un par de extensiones. Sí, allí en el 2000... Sí, 2008 fue. La onda era. Que habla la onda de las extensiones. Y en Misiones es la principal provincia proveedora de cabellos naturales rubios. Decía, ¿no? Por la mezcla de diferentes nacionalidades o descendencias de diferentes nacionalidades, hace que las chicas tienen rubio natural. Y bueno, es muy buscado, es muy... Es un tesoro, decían los peluqueros. Es un tesoro que vienen a buscar diferentes puntos de la República Argentina a Misiones. Y bueno, es para hacer extensiones, mechas, cortinas y también para la fabricación de pelucas. Eso también lo fabrican, pero lo que más, digamos... No, no, no. ¿Qué te rie? No, no, peluca. Se acabó de... ¿Le hagan que tiene peluca? ¿Te viene la imagen? No, 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 por nada. Pero qué cosa, chico. Qué barro. Vale. Siga, siga. Qué barro. Seguimos avanzando, avanzamos un poquito más. Te vamos a curar de tus... De las muletillas. Muletillas, qué barro. Qué barro. Bueno, se buscan caballos rubios, gláceos, naturales, de 40 centímetros en adelante. Eso es lo que se busca. Y bueno, los costos. El kilo aquí en la provincia de Misiones está entre 500 y 1.500 pesos. Pero una cabellera normal de una mujer, un corte para la venta del cabello pesa entre 150 y 200 gramos. No llega a pesar justamente un kilo como está la venta. O sea, de una buena cabellera podrían juntar 500 pesos. Sí, entre 500, 600 pesos. Una buena cabellera. Por 500 pesos. Sí, mira, yo lo pensaría mucho. O sea, es la... Para mí es una de las grandes bellezas de la mujer. O sea, le da un estilo distinto, ¿no? Claro. No sé, qué sé yo. Para mí sí le vale la pena para el peluquero. Vale la pena para el peluquero. Y bueno, pero si lo tenés muy largo también, por ahí no luce tanto. Te cortás un poco y haces un negocio. Bueno, sí, le vendés ahí el... Es que de 40 centímetros en adelante lo... Sí, 40 centímetros. 40 centímetros. Es mucho. Sí. Es mucho. Una cosa así. Sí. Digo, perdés todo el estilo. Por eso los peluqueros te sugieren entonces a las mujeres... Que corten bien cortitos. Claro, bien cortitos. Estrategia pura. Y hay muchas madres, por ejemplo, que no le cortan el cabello a sus hijas. Durante muchos años, desde muy pequeñas. Y bueno, llegan a los 15, 16 años, 17 y tienen una larga cabellera. Y bueno, ahí deciden cortarse el cabello y bueno, venderlo. Ahí yo voy a entrar en esa categoría de madre. Sí, tengo una nena. Claro, ahí lo dice que va a entrar. Bueno, lo cierto es que entre 500 y 1500 pesos se está pagando el kilo del cabello. En un corte se pueden armar hasta 80 mechas. O sea, vos le sacás el cabello a una mujer y entre 80, 90 mechas, extensiones, podés armar. Estas extensiones las colocan a 15, de 15 a 20 pesos cada una. Lo que hace un total, si yo me quiero, por ejemplo, colocar una serie de extensiones importantes... Encontré la razón de la pelea entre muchas mujeres. Ajá. Cuando se agarran las mechas. Trae acá que te vendo, que lo vendo, que lo vendo. Trae el pelo de la otra, ¿no? Y ahí, si la agarrás a una rubia, mejor, digamos. Claro. Claro. Hay que sospechar. Es más cotizado. Bueno, y cada mecha está entre 15 y 20 pesos. Lo que hace que si yo me quiero colocar, por ejemplo, una buena serie de extensiones, que serían entre 80, 90, 100 mechas, voy a tener que pagar unos 1500 pesos. Ajá. Fíjate la ganancia que tienen los diferentes peluqueros. Pero estos son datos aquí en la provincia de Misiones. En Buenos Aires hay más, son más costosos, digamos, la colocación de extensiones y también la compra de los cabellos. Y, decíamos, en Europa, en Reino Unido, Alemania, que son los principales países donde la mayoría de la gente tiene el pelo rubio, donde la mayoría de la gente tiene el pelo rubio, el más fino, está 1500 dólares, los 100 gramos. Mirá vos, te puede exportar. Sí. Y bueno, ese es el trabajo que hacen muchos aquí en Misiones y muchos en la República Argentina, que exportan el pelo y por eso lo tanto lo cuidan. Fíjate, por ejemplo, esta larga cabellera, que bonita, ¿no? Rubios naturales, algunos con ondas también. No es una sensación rara, así que alcaniciás, sí, y tiene dos mechas. Es raro, ¿no? Pero bueno. Y hay que hacer el trabajo, bueno, de mantenimiento, no es que vos te colocás la mecha y ya la dejás, ¿no? Hay que, cada tres meses, hay que hacer tipo un service, un service del auto, ¿no? Bueno, acá me dicen que la FIP mañana va a salir a visitar las peluquerías. Y también me dicen que la tecnología del canal, yo pensé que la tecnología del canal le cambió el color de pelo a Verónica. No, no, es ella la que cambió su look también. ¿No te ofrecieron para...? No, así tengo pelo cortito. ¿Es cierto que las mujeres se cortan el pelo cuando están en una situación así de, no sé, están mal, digamos, la tendencia es cortarse? Sí, pero no recomiendo a los peluqueros que hagan eso. Si uno está pasando por, no sé, un... O se ve mucho en las películas. No, 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 pero si por ahí una mujer, ¿no? Por ahí está... es triste, mirá el pelo que... que lo muestran. Cada vez el pelo de él es oscuro. Ese es oscuro. No está tan caro, así que... No está tan caro. Pero está brilloso, mirá. Son las pelucas, ¿no? No, no, todavía no. Por lo menos. Todavía no. Bueno, vamos a ir al informe. Sí. Dale. No, pero eso de la recomendación de las mujeres cuando estamos ahí media tristes, bajón, no hay que ir a la peluquería. Porque por ahí te haces un cambio de look y después cuando estás bien, no te gustó para nada y bueno, y ahí que haces. Y hay que esperar. Y hay que abonar. Ah, abonar no más. Vamos con el informecito. Hablaste con los peluqueros para argumentar los costos y estos precios que dabas vos de la cabellera en Misiones. Vamos. La medida mínima es 40 centímetros, esa es la condición. Y pagamos según la calidad del pelo. Antes comprábamos solo pelo virgen, ahora no importa si es un color parejo, también con clarito también compramos, así que no hay problema. Compramos cualquier pelo. Y la paga depende de la calidad del pelo. Nosotros compramos entre, sacamos o hacemos un cambio de look, pero pesamos, pesamos el pelo. Nosotros cortamos y pesamos el pelo. Lo que nosotros buscamos son los rubios, que acá en Misiones hay muchos, pero ya no se consigue casi. Pero, viste, están los oscuros, los pelos indianos que le llaman, que son los gruesos, esos son los que menos valen. Después los rubios, que acá hay muchos. Y después los castaños serían. Los castaños que serían en la calidad media. Nosotros pagamos de 500 a 1.500 pesos el kilogramo. Un promedio de 150 gramos le sacamos de la cabeza. 150 gramos un promedio. Después de ahí ya depende el largo y el grueso del pelo. Porque hay pelos finos que no pesan tanto y los gruesos sí. Y también el largo. ¿Y en los gláceos, con culos? No, no importa, cualquiera, sí. Siempre tiene que respetar la medida. Nosotros tenemos acá la venta de extensión y algunos peluqueros que nos compran nosotros. Y también vendemos a Buenos Aires. Sí, coloco extensiones y en una temporada se trabajó muchísimo con extensiones en este tiempo. Hay como menos clientes porque está pasando de moda el hecho de que las personas decidan colocarse extensiones. Pero hubo una época de mucho furor, de mucho boom. Hubo una época donde las jovencitas para las recepciones, bueno, era como que si no te ponías extensiones, el día de tu recepción quedabas como que no estabas en la onda. Así que tuvo una época fuerte, muy fuerte de trabajo con las extensiones aquí en la ciudad de Posadas. Generalmente las jovencitas se colocaban como para tener marcada la diferencia del largo de su pelo y las extensiones un poco que se note. Esas eran las chicas muy jovencitas que querían que se note que tenían extensiones. Pero luego comenzaron la gente un poco más grande, la gente mayor, a colocarse extensiones simplemente para tener más volumen y un poco más largo pero sin que se note demasiado que tenían extensiones. Eran dos estilos diferentes. Los que querían que se noten las extensiones y para que se vea lo que gastó y lo que se colocó. Y la otra gente que quería que se disimule. Sin embargo, llegaban a tener el cabello bastante largo, les quedaba muy bien, siempre dentro del mismo tono de cabello, de la misma forma del cabello y les quedaba siempre muy, muy bien. Ojalá vuelva el furor que hubo antes, ¿no? Teníamos una casa acá en la avenida Corrientes donde muchas veces fui a comprar y otras veces llegué a comprar yo a jovencitas que querían vender su cabello. Tuve un caso de una jovencita que se peló la cabeza porque quería hacer un viaje y estaba buscando el mejor postor de su pelo. Bueno, se ve que yo fui la que mejor dinero le ofrecí y armábamos. Nosotras yo tengo un equipo de cinco personas que trabajan conmigo y armamos con el equipo muchas extensiones con toda esa cabellera preciosa. Y la jovencita quería pelarse, quería pelarse. No es que ella simplemente por el pelo o por el dinero, sino quería tener la cabeza pelada y quería el dinero para poder viajar, ¿no? Uno gana mucho más haciendo las extensiones y colocando las extensiones. Es decir, el dinero que le queda al profesional es mucho más. Pero había veces que te pedían extensiones con rulos o te pedían extensiones muy rubias y uno no las tenía. Entonces, en ese caso, salíamos a comprar y la ganancia era mucho menos. Es decir, hay rubros dentro de la peluquería que dejan más dinero y otros no. Entonces, uno de los trabajos que dejaban más dinero era el tema de las extensiones, ¿no? En este momento, bueno, hay otras. En este momento, por ejemplo, la gente busca el shock queratínico, busca el alisado permanente, otras cosas, que también deja su ganancia, ¿no? Yo llegué a colocar 60, 80 extensiones. ¿Y eso iba a ser un servicio? Sí, una vez, es decir, la persona que se colocaba extensiones tenía que saber que más o menos entre el mes y medio y los dos meses ya tenía que venir a hacerse el service. Bueno, ¿qué es el service? Es ver las extensiones que estaban flojas o si estaba muy crecido, teníamos que sacar todas las extensiones y volver a colocar. Ahora, eso ya no se cobra el pelo, sino simplemente el trabajo, ¿no? De colocarle y también ver el método en que uno lo va a colocar. Yo al último tiempo estaba colocando con los micro rings, que son unos anillitos de metal, y bueno, que era una técnica mucho más fácil que las anteriores, con la queratina, etcétera, etcétera. Un gusto, un gusto compartir contigo y hacer esta nota. Gracias.